Quédate a mi lado un poco más No, no te vayas, no te quiero yo dejar Quiero a tu lado siempre estar Tu presencia a disfrutar Es mi necesidad Yo quiero estar junto a ti Porque era la razón de mi existir Yo quiero estar siempre ahí Donde siento que respiro Y por ti es que yo vivo Vengo con el alma quebrantada Yo sé que solo tú me puedes ayudar Quiero a tu lado siempre estar Tu presencia a disfrutar Es mi necesidad Yo quiero estar junto a ti Porque era la razón de mi existir Yo quiero estar siempre en ti Donde siento que respiro Y por ti es que yo vivo Y al perderme en tu mirar Siento tanto la paz Yo contigo, contigo quiero estar Yo quiero estar Junto a ti Junto a ti Porque era la razón de mi existir Yo quiero estar En la razón de mi existir En la razón de mi existir Porque respiro Porque respiro Y porque es que yo vivo Quédate a mi existir Quédate a mi lado un poco más No, no te vayas No te quiero yo dejar Quiero a tu lado siempre estar Tu presencia a disfrutar Es mi necesidad